La Real Balompé de Calenense volvía a conseguir un triunfo en casa en la reta final del campeonato. El conjunto albinegro disputó su último partido en el municipal de la línea. Lo hizo este fin de semana ante el conjunto del Cartagena, demostrando una vez más que el conjunto albinegro ha llegado en su mejor momento de temporada al final del campeonato. La victoria ante un equipo de la parte alta de la tabla de clasificación. Un Cartagena que estaba jugándose y se juega las opciones de liguilla en los últimos partidos del campeonato. Aún así, la balona le regaló a su público, a su afición, un triunfo cantoso, un triunfo de los importantes que comenzó a cimentarse muy pronto. Solo se llevaban cuatro minutos cuando de nuevo Stoikov, el goleador de la segunda vuelta del campeonato para el conjunto albinegro, ejecutaba con pierna izquierda para mandar el balón al fondo de la red. El pase interior de Zamorano, perfecto. La definición inapelable, el balón al palo largo se ponía el 1-0 en el marcador. Primero, si tanto, y el conjunto albinegro ya mandaba en el luminoso. El Cartagena venía con la necesidad de conseguir la victoria y lo puso difícil. No obstante, ese gol le desarboló por completo los planes y los papeles iniciales al conjunto cartagenero. Eso sí, tuvo ocasiones como esta, en un mano a mano que no supo resolver y que paró perfectamente el guardameta Godino para mandar el balón directamente a córner. El lanzamiento, demasiado centrado, pilló bien colocado al guardameta de la Real Balompé de Calinense. Pasado el primer cuarto de hora, la balona seguía ganando por 1-0 en el marcador y seguían llegando ocasiones, en este caso, otra vez, de Stoikov que se zafó perfectamente de su marcador para mandar ese balón de cabeza fuera. Seguían llegando las ocasiones para el conjunto albinegro. El recorte y el zapatazo se marcha fuera por muy poco. En este caso, haciendo daño desde la parte zurda, desde los laterales, también llegó el peligro para el conjunto albinegro. El cuadro del cartagena lo intentó en algún ataque, pero eso sí, fue la Real Balompé de Calinense la que en todo momento mantuvo el tempo del partido ante un cartagena que no encontraba posiciones cómodas de disparo. Han visto dos disparos del cartagena desde una posición poco cómoda que al final se fueron directamente fuera. Todo ello hasta que pudo llegar la puntilla, pasada la media hora de partido. Era Gato el que se plantó solo delante del portero. La llegada desde la parte derecha, el control es perfecto, pero la definición no es acertada y el balón lo estrella entre la mano y el rostro del portero, que salva lo que podía haber sido el segundo tanto. Algún cambio por lesión en la recta final de la primera parte y la Real Balompé de Calinense que se iba con una victoria importante momentánea ante un cartagena que se estrellaba y que perdía opciones de liguilla de ascenso. Otra vez el cartagena en ataque, en este caso en los últimos instantes y así terminaba la primera mitad del partido. Estamos ya en el segundo periodo. La Real Balompé de Calinense salió ante un cartagena volcado sabiendo que los contragolpes podían ser letales. Y ahí el conjunto de Julio Cobos volvió a ser determinante. Solo se llevaban dos minutos de la segunda parte y Gato, con perfecta definición desde la parte derecha, hacía el 2-0 definitivo. Perfecto el toque al palo largo, sorteando la presencia del defensor y sorteando la media salida del portero. Era el segundo y a la postre definitivo. Quedaba todavía más de media hora de partido y un gol anulado como este que han visto en una jugada ensayada por un presunto fuera de juego que decretó el trencilla del partido. En todo caso, la Real Balompé de Calinense le estaba ganando con total merecimiento ante un cartagena de la parte alta que estaba sucumbiendo y que iba a perder en el estadio municipal de la línea. La afición de la Real Balompé de Calinense volvía a ganar, a ver ganar a su equipo. Lo ha hecho en un final de liga en el que incluso le han sobrado jornadas para haber conseguido la salvación. Una salvación que parecía muy cara en muchos momentos del campeonato y el que al final ha optado y ha conseguido de forma cómoda el conjunto de Julio Cobos. En la recta final del partido, ocasiones para el conjunto albinegro con un cartagena desesperado que comenzó a llegar con peligro, que comenzó a llegar con algunas ocasiones sobre la portería contraria. Pero era la balona la que estaba más cerca de poder conseguir el tercero y a la postre cerrar el encuentro. La afición de la balona volvía a ver ganar a su equipo en el tramo final de liga. Solo queda un partido, el que la próxima semana le tiene que medir al conjunto del Marbella. Un equipo, el Marbellí, que se la juega al igual que el cartagena en la parte alta de la tabla de clasificación. La balona asiste como espectador a este final de campeonato, pero con voz y voto lo hizo ante el cartagena y volverá a hacerlo la próxima semana en la visita al cuadro del Marbella. Al final, victoria del conjunto de la Real Balompé de Calinense. Triunfo importante, Real Balompé de Calinense 2, los goles de Stoikov, camino de ser el pichiche del conjunto albinegro, el segundo de Gato, Cartagena 0. Un triunfo importante para el cuadro de la Real Balompé de Calinense que le hace mirar ya con ilusión el próximo ejercicio en el que volverá a ser con total merecimiento equipo del grupo cuarto de la segunda división B. Como no podía ser de otra manera, la afición de la balona despidió con un aplauso sonoro a su equipo en este partido en el que supone el último encuentro de la temporada actual en el Estadio Municipal de la Línea. La próxima visita a la Costa del Sol, a Marbella, será el que cierre el campeonato.